Seis millones y medio de euros en dos convenios que han firmado hoy la consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, y el presidente de la Diputación Provincial de Toledo, Arturo García Tizón. Son dos convenios, por lo tanto, absolutamente unidos a la mejora de la calidad de vida en el medio rural, también al establecimiento de acciones que persigan la creación de las mejores condiciones para el desarrollo económico de nuestras zonas rurales. El primero de estos convenios, con una dotación de tres millones y medio de euros, será para mejorar los accesos y la señalización en zonas rurales de toda la provincia de Toledo. El segundo convenio, dotado con cerca de tres millones, irá destinado a la prevención de incendios forestales. Nuestro patrimonio forestal es una de las grandes apuestas de este gobierno y es una de las grandes partes del patrimonio paisajístico y medioambiental que tiene Castilla-La Mancha y lo es también aquí, en la provincia de Toledo. Y, por lo tanto, todo aquello que podamos hacer para potenciarlo, para rehabilitarlo, y también para estar listos y preparados y hacer las acciones necesarias para evitar los incendios, pero que cuando se provoquen los incendios podamos abortarlos lo antes posible y luchar contra ellos lo antes posible, yo creo que es muy importante. María Dolores Cospedal también ha señalado la importancia de que las administraciones unan medios económicos y personales para defender el medio rural y dar más rentabilidad y mayor rendimiento en beneficio de los ciudadanos.